Mis queridos Ouyitis Chequen please traemos al Fogel En chinga Anda bien desvelado a las 5 de la mañana Y yo vengo con esos weyes Que parece que no conocen el descanso Carajo, están locos Ahí está mi amorcito Que hermoso Ah por allá pasa Se acabó el entreno Ey ey se desmayó el Fogel Ay no es cierto si este morro Le andaba subiendo el ácido aláctico Se estaba muriendo Que siempre si le dimos Se animó a correr El Fogel dice que no corre largas distancias Ni yo Pero ni pegamos unos 3 kilómetros Para sentirnos rones Dale Fogelio dale Fogelio Lleves está haciendo machin calor y nos vinimos a tragar mariscos, chequen mi plato, la Gabriela pidió una caguama, una caguama pidió la borracha esta y vamos a disfrutar los marisquitos, coge, ¿te gustan los mariscos? solo en Culiacán chiquen plebes, ya nos vamos, nos vamos, la pila también se va, yo también me voy, vamos todo el gimnasio, ya nos vamos a Turquía, vámonos papá, a Turquía en bus, si o no mi amor, vuela el autobús, pero ella va allá y yo voy acá porque pues obviamente todavía no nos casamos y pues no podemos ir juntos, bueno eh, bueno, plebes que bendición, vine a correr y la neta estoy muy feliz porque ya hay más carros, ya están los niños por allá jugando fútbol, este, estoy batallando para encontrar asesoramiento y nunca pensé que diría que eso me fuera a poner feliz, la vez que vine estaba muy solo, la neta si me daba un poco de miedo y ahorita pues vean, ya hay más carritos, así es que voy a correr con Tokio Hotel papá miren plebes, que alegría, que emoción, ya hay gente por allá entrenando, ya está la pista, más gente dando clases y corriendo y está chido porque la vez pasada que vine no hay nada de gente, ni siquiera prendieron los focos y pues la neta si me daba miedo que saliera y me tomara del carro y todo y ahorita hasta como que, como que hasta hay un partido no, pues la neta que felicidad, que felicidad que Culiacán ya está volviendo a activarse coño chequen plebes, que pensaron que aún no me había ido aquí nació el hechicero, aquí es donde pues mejoré mucho de mis acrobacias, aquí sigue creciendo mi gimnasia, ahí está el Rocha, dando clases a sus hijos a ver si ahorita me animo a tirarme unos mortalillos chequen ese mujerón, ni modo que no lo mire ni modo que no lo haya mirado a la bestia con ese playerón a la verga ¿cómo andamos? dime, ¿cómo se llama esta? raya miren la raya, no quiso venir la valiente aquí andamos en el cerrito pero me dio un chingo de sed voy a llegar al Oxxo mejor aquí en el cerro ni pedo pues no me hace su falta, quiero un Oxxo aquí en el cerro que no me hace su falta, quiero un chingo de sed llegamos al punto medio, antes de que empiece el radio terror estamos dándonos la última hidratada el Brian, el Rocha la raya se hidrató y la Dorch para que vean yo por allá, dejé mi marca y el Brian también así iniciamos a ver cómo nos va ahorita se ve tenebroso el camino bestia, acaba de empezar y ya se siente el putasazo ni siquiera vamos, o sea, literal íbamos 30 segundos y ya sentí acá el estrago esta es la parte fácil venga, su meche no, pues ya si me muero, pues ya le echo toda la culpa al Brian que quede claro oigan, ¿y el Rocha? qué pedo Rocha no, me cago corres aquí oigan oigan ¿y el Rocha? ahí está el Rocha ahí está, ya no puede subir miren lo que le falta de camino se paró de alcanzar mejor ahí ya ¿está listo? la madre vamos a ver cuánto van vamos a seguir corriendo acómodo venga, tú los lentes venga, tú no me voy a alcanzar ese pendejo está muy grande la escalera para mí quise chaparra verga, hay más oh, la bestia ¿está enferrado? no, está duro sí, Brian está enferro ay, gracias te lo mereces ya llegamos a las vías nos trajo el Brian Zon pues vamos a ver cómo se ven no he visto nada yo bajo, bajo ala, este a ver si se siente inga su máquina si se siente el pedo vamos a ir para no, güey no, se hace nada no, vamos a ir para allá para arriba ala, este no pensé que no pensé que fuera tanto yo pensé que aquí ya estaba en cortito ahí tú te pones allá arriba, güey sí, güey chequen aquí se empieza a poner bien empinadote y si empiezas a caminar así no se puede ya tienes que empezar a gatear como perro ni modo cuidado aquí se va y va acá caminando ándale no, mamá la neta esta cosa sí está costando sí cuesta no sé cómo lo hace cada rato pero sí 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 está difícil la neta la dorche no lo haga joven no lo haga el roche el roche ni está ahí se fue con el cabrón el roche ni está sí está difícil la barraca por las vías está difícil aprobado pero sí lo vamos a hacer hay un descansito nos falta eso pero miren cómo se mira está bonito está bonito me pidió ayuda yo no quería medir se quedó ahí se salió de las vías según para más fácil y se quedó atorado no, ya me regresé una vez ya se regresó ¿por dónde te regresaste? me volví a subir a las vías y me empecé a resbalar pinche resbalos ¿pues todavía falta de camino, gordo? no, pues manda un burro vas a tratar de llegar para arriba te va a quemar sí, rey vas a hacer esto me voy a rechar sigue mi camino te vas a agarrar con los dedos y luego no te vas a agarrar tanto de la vía porque te va a quemar y yo no estoy peligroso se está logrando la subida pero ¿a qué costo? la la raya se me fue ella anda vagando por el bosque ya abandonó a su dueña ahí viene por mí recuerdenme cuál era el momento en el que decidimos venir por este subir esta bendita barranca ya sabía yo ya sabía yo esta es la que anda fresca explorando, feliz regresa, me viene a buscar se va como si nada chiquita muchas te amo no 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 ¡Gracias!